Un camino de fe es el que quiero andar Realizar junto a ti la misión Preparar el corazón para recibirte a ti Y llenarme de tu gracia, Señor Transforma mi ser y hazme saber Que solo hay vida plena en ti En la mesa del altar hoy te vengo a entregar Mi alma entera solo a ti Aquí estoy, Señor, te vengo a adorar Con el corazón, el espíritu y verdad Te puedo sentir, exportando mi alegría Sé que estás aquí, Cristo Eucaristía Soy testigo de tu amor, que la muerte venció Y una nueva vida me dio A tu lado, mi Señor, siempre quiero estar Y mostrar al mundo tu fidelidad Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Tú eres mi todo, Señor Yo quiero anunciar este gozo a los demás Con la fuerza de tu espíritu Aquí estoy, Señor, te vengo a adorar Con el corazón, el espíritu y verdad Te puedo sentir, exportando mi alegría Sé que estás aquí, Cristo Eucaristía Aquí estoy, Señor, te vengo a adorar Con el corazón, el espíritu y verdad Te puedo sentir, exportando mi alegría Sé que estás aquí, Cristo Eucaristía Te puedo sentir, exportando mi alegría Sé que estás aquí, Cristo Eucaristía